A pesar de que cifras del INEGI indican que municipios michoacanos como Morelia, Patzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas son las ciudades con más percepción de inseguridad en el país, el secretario de Seguridad Pública de la entidad, Juan Bernardo Corona Martínez, aseguró se ha reducido esta percepción ciudadana sobre la violencia e inseguridad en Michoacán. Al alza en todo el país, por eso es importante aclararlo, pero Michoacán han disminuido y nosotros lo hemos reconocido, el problema aquí que tenemos fundamentalmente es robo de vehículo, homicidio doloso, plenamente vinculado a delincuencia organizada. Juan Antonio Bernal Bustamante, director del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial del Estado de Michoacán, externó que la profesionalización de los cuerpos policiales será el medio para que en la entidad se logren avances en materia de seguridad que reduzcan las cifras actuales. Pero vamos a acercarnos también a esos municipios con la intención de poder difundir programas de prevención, apoyar lo más que se pueda en materia de prevención porque al final necesitamos preparar a la sociedad para que en su momento ellos puedan coadyuvar con la autoridad. Nuestra meta es que en realidad todos estos municipios bajen la incidencia. A través de la Iniciativa Mérida, el instituto donde se forman los nuevos policías recibió 100 armas cortas, 100 armas largas, equipamiento como candados de mano, bastones para entrenamiento en defensa personal, así como 200 cintas de acordonamiento que servirán para el adiestramiento de cadetes, lo que representa una inversión total de 474 mil pesos. Con imágenes de Ricardo Zarco, Xochitl Navacruz, Noti Video.